¡Ah! ¿No había un ladrillo ahí? ¡Qué bueno que tengo mis herramientas! Esto no parece lo mejor. ¡Aquí está! Mi bolígrafo 3D siempre es útil. Nadie tropezará con esto. Unas líneas más aquí. ¡Y a llenar todo! ¡Sin ladrillo, sin problema! ¡Casi! ¡Tarán! ¡Ah! ¡Brillante! ¿Vamos? ¡Oh, sí! ¡Wow! ¡Soy buena en esto! ¡Una genia del corazón! ¡No salgas de tu carril! ¿Qué? ¡Auto lento! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Te importa, Betty? ¡No entiendes! ¡Oh! ¡Oye! ¡Tu tecla! ¿Qué tan fuerte golpeas eso? ¡Ay! ¡Cómo voy a jugar ahora! ¡Esto es malo! ¡Dámela! ¡Ahora es mía! ¡Oh! ¡Ridículo! ¡Dejó su bolígrafo! ¡Es personal! Si pierdes una tecla ¡Usa un bolígrafo 3D y crea otra! ¡Lo bastante alta para que encaje bien! ¡Y ahora dé la verdad! ¡Sí! ¡El juego no se detiene! ¡Wow! ¡Betty! ¡Volviste! ¿Dónde estaba? ¡Betty! ¡Tomaste mi bolígrafo! ¿Por qué las hermanas son tan molestas? ¡Pero lo recuperé! ¡Como sea! ¡Uh! ¡Mi diente ya se cayó! ¡Ve! ¡Nada de los dientes! ¡Que ya sea mañana! ¡Ah! ¡No me acostumbro a eso! ¡Rayos! ¡Aléjate! ¡Oh! ¿Eh? ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Haré un control de daños! ¡Esta varita vio días mejores! ¡Sin duda! ¡Se despierta! ¿Rompiste un plato? Usa un bolígrafo 3D para arreglarlo. Toma un tiempo, pero valdrá la pena. ¡Borde listo! Dibuja a través de él así. ¡Va a la mitad! ¡Repite en la dirección opuesta! ¡Debe lucir así! ¡Bonito, eh! Olvidará el viejo. ¡Ahí tienes! ¡Casi lo olvido! ¡Por eso vine en primer lugar! ¡Huelo un diente ahí! ¡Bingo! ¡Esto vale un centavo! ¡Un placer negociar contigo! ¿En serio? ¡El día más lento de todos! ¿Vende helado ahí? ¡Quiero uno! Por favor que tenga efectivo. Dije efectivo, no basura. ¿Qué hay de esto? ¡Puedo intentarlo! ¡Oh, un cliente! ¡Hola! ¡Hola! ¿Te gusta lo que ves, eh? Solo si tienes dinero. ¡Nada! No, pues no puedo ayudarte. ¡Oh, bien! Ya vuelvo. Bueno. Haré mi propia moneda. Mientras tenga mi bolígrafo 3D. ¡Perfecto! Unos pasos más. Parece un cono de helado. ¿Y qué va mejor con eso que helado? Pondré salsa de fresa. Esto me da hambre. Se ve increíble, ¿no? Esto sujeta la cadena. ¡Qué lindo! Y tengo aretes a juego. Me siento confiada ahora. A mejorar mi look. ¡Casi! ¡Has vuelto! Sí, así es. Ese collar es lindo. Combinará con tu helado, ¿verdad? ¡Sí! Solo uno pequeño, ¿sí? ¡No dije nada de eso! Siempre es lo mismo. ¿Dónde está? ¿Aquí? No. ¿Debajo de la cama? No. ¿Dónde podría estar? Estoy cansada de buscar. Se ha ido para siempre. No llores, Saba. Nunca la había visto tan alterada. ¿Por qué tantas lágrimas, amiga? Mi pulsera favorita ha desaparecido. Recuerdo cuando la compré. La pulsera más bonita que había visto nunca. Era magnífica. Y ahora no la volveré a ver. ¿Ese de ahí es tu bolígrafo 3D? Sí, es mío. ¿Tengo que deletrearlo? La respuesta está clara. ¿A qué te refieres? Dame un segundo. ¡Wow! Esto es realmente bonito. Supongo que vale la pena intentarlo. Hagámoslo entonces. Vale, te entiendo. Voy a poner a trabajar este bolígrafo 3D. Todo lo que tengo que hacer es delinear las formas con los colores correspondientes. Después rellénalo. El próximo color viene pisando fuerte. ¡Qué tono azul tan precioso! Y también puedo hacer patrones divertidos. Lo mantiene todo unido. Muy bonito, ¿verdad? Mira mi nuevo brazalete. Parece una mariposa de verdad. ¡Qué elegante! Ni siquiera he hecho de menos mi antigua pulsera. Todo gracias a ti, Barbie. Vamos a dar una vuelta. Mi mejor amiga. Y adivina qué. Hoy es tu cumpleaños. Y es hora de celebrarlo. ¡Feliz cumpleaños! Creo que son de tu talla. Vamos, pruébatelos. ¿No son tan elegantes? Aquí te ayudará a ponértelos. ¡Oh, no! La forma es tan incómoda. Espera. ¡Casi lo tengo! Tranquila, Abba. Es inútil. Estoy tomando las cosas en mis propias manos. ¿Segura? ¡Oh, definitivamente! Pero no voy a usar estos. Quizás estos. O quizás mi cepillo de dientes. ¡No! Mi tenedor. O tal vez no. ¿Y mi bolígrafo 3D? Esto puede funcionar. Espera. La ayuda está en camino. Empezaré por tu espinilla. Luego trabaja hasta el pie. Luego hazlo hasta que esté sólido. Ya está. Los dos pies están listos. Ahora las suelas. Luego la plataforma. Los quiero extra altos. Nivel arcoiris alto. ¿Cómo te parecen estos? Y encajan perfectamente. Al fin y al cabo están hechos a medida. Ojalá tuviera un par de en mi talla. Y mira qué fabulosos son. ¡Wow! ¡Qué lindos! Oye, mira los zapatos nuevos de la cumpleañera. ¿Crees? ¿Crees que puedes hacer cosas interesantes con un bolígrafo normal? Entonces es obvio que nunca has usado uno 3D. Sí, este objeto puede crear cosas increíbles. Puedes hacer prácticamente cualquier cosa. Solo se necesita un poco de creatividad y una buena cantidad de paciencia. Y así todo es juego y entretenimiento. ¡Muy bien gente, entraré! ¡Perfecto! ¿Liam? ¿La merienda está lista? Sé que las naranjas son tus favoritas. ¡No! ¡No antes de lavarnos las manos! ¡Conoces las reglas! Están limpias, ¿ok? ¡Oye! ¡Manos al lavabo! ¡Bien! ¡Esto es ridículo! ¡Pero si quiere manos limpias! ¡Bien! ¡Estoy usando mucho jabón mamá! ¡Oh! ¡Esta cosa está resbaladiza! ¡Oye! ¡No puedo agarrarlo! ¡Bien! ¡No, olvídalo! ¡Ya están limpias, ¿ves? ¡Tengo tanta hambre! ¡Oh! ¡Quédate ahí! ¡Hora de orinar! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Liam! ¡Oh! ¿Qué hice ahora? ¡Casi me caigo de cabeza! ¡El jabón! ¿Qué está haciendo aquí abajo? Es como si le hubieran crecido piernas o algo así. ¡Vamos! ¡Quédate ahí arriba! Espera un momento. Creo que tengo una idea. Un polígrafo 3D puede ayudar a mantener tu jabón en un solo lugar. ¿Ves todos estos garabatos? Se mantendrán en el jabón por ti. Dibujándolos directamente en el jabón se consigue la forma perfecta. Pero aún no hemos terminado. Usa el polígrafo para colorear esta ilustración. Nosotros escogimos un unicornio. Usa diferentes colores para hacerlo más dinámico. Solo debes soltar el filamento de color con movimientos de ida y vuelta. ¡Y voilà! ¡Un unicornio! ¡Mira esta adorable jabonera! ¡Ponlo adentro! ¡Y encaja muy bien! ¡Bien hecho! No te quitaré los ojos de encima. ¡Ese fue un muy buen sueño! Nada como unas buenas canciones para despertarme. ¿Hola? ¡Oye! ¡Me encanta esta canción! ¡Me hace querer bailar! ¡Ya vestido! ¡Yujú! ¡Estoy listo para afrontar el día! ¡Así es como se hace! ¡Zapatos, por favor! ¡Oh, sí! ¡No se preocupen por la caminata! ¡Me da más tiempo para mover el esqueleto! ¡Ah! 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 ¿Hueles eso? ¡Es la naturaleza, nena! ¡Oye! ¡Es Lian! ¡Qué onda! ¡Ava! ¡Hola! ¡Ah! ¡Espera! ¡No, Lian! ¡No! ¿Por qué está agitándose así? ¡Lian! ¡Detente! ¡El plátano! ¡No lo ve para nada, Ozzy! ¡Oh, no! ¡Wow! ¡Todo bien! ¡Nada puede frenar estos pasos! ¡Pensándolo bien! ¡Ay, hombre! ¡Mis auriculares! Supongo que ahí terminó mi buen rato. Ahora, ¿qué escucharé? Estas cosas tienen unos bajos geniales comparados con estos. A menos que pueda hacer mi propio par genial. Y todo lo que necesito es este bolígrafo 3D. Ahora es el momento de rellenar la forma. Continúa línea por línea. Luego coloca esta pieza. Usa el bolígrafo para ayudar a que se peguen. Y una vez que esté todo seco, pega todas las piezas que has hecho. ¡Pega esto ahí! ¡Tarán! ¡Eso es bien asegurado! ¿Lian? ¿Estás bien? ¡Oh, sí! ¡Mira a estos! ¡He recuperado mi ritmo, ¿ves? ¡Nos vemos luego! Tengo mi molde y relleno. ¡A llenarlo! ¡Uh, brillante! ¡Es divertido! Un poco más y listo. A dejar que se seque. ¡Eso es! ¡A sacarlo! ¡Sí! ¡Me encanta mi unicornio! ¡Y amo que adorne mi teléfono! ¡Ah! ¿Cómo puede ser? Debo leer más. Ya veo. Tiene sentido. ¿Qué pasaría si... ¡Au! ¡Mi cabeza! ¡Au! ¿Clase de chicos geniales? ¡Guau! Ok, tranquila. Es una gran oportunidad. ¡Entremos! ¡Oh, por Dios! ¡Es tan increíble! ¡Mira a la gente genial en este salón! ¡Hacen tatuajes allá atrás! ¡Y él toca la guitarra! ¡Genial! ¡Continúa! ¡Será el mejor tatuaje! ¡Uy! ¡Parece doler! ¡Ojalá sea higiénico! ¡Vaya! ¡Ella luce gentil! Tal vez no. ¡Guau! ¡Venció a ese chico en las vencidas! ¡Ay, Dios! ¡Es la maestra! ¿Qué? ¿Código de vestimenta? Bueno, ¿qué debo usar? Veamos. ¡Vaya! Piercings. ¡Muchos piercings! ¿Qué hago? No soy genial para ellos. Pero tengo mi tarea hecha. Oye, ¡un segundo! ¡El clip! ¡Ay, Dios! ¡Puedo hacer algo con eso! Está bien. Tomaré más de un clip. Cuatro bastan, creo. Y un cortador de alambre. Pondré los aros que hice en mis labios y nariz. Ahora mi ropa y peinada. Voy a presentarme con ellos de nuevo. ¡Qué genial! ¡Bienvenida a clase! ¡Marroquea! ¡Es una de nosotros! ¡Mira sus piercings! ¡Increíble! ¡La amo! ¡Tengo que acercarme! ¡Hola! ¡Ah, sí! Después de clase, por favor. ¡Bien, ok! ¡Pero oye! ¡Siéntate a mi lado! ¡Ah! ¡Corre! ¡Nos empapamos! ¡Vaya! ¡Se detuvo! ¡Menos mal! ¡Vaya, qué duro! ¡Ay, no! ¡Mi tablero de ajedrez! ¡Se arruinó! ¡No entiendo cómo pasó! ¡Escucha! ¡No te muevas! ¡Ya vuelvo! ¡Rayos! Bien, lista para hacer esto. ¡A proteger el espacio! ¿Guantes? ¡Listo! ¡A trabajar! Tengo mis moldes. Y ahora agrego brillo. Bien, la pondré en mis moldes. No mucho. Debo hacer más mezcla. Más rojo. Y claro, más brillo. Bueno, la pongo en el segundo molde. ¡Perfecto! A reposar. Y creo que ya están. ¡Salen enseguida! ¡Quedan genial! ¡Solo un montón más! ¡Ya toma forma! Pero voy a mejorar la mezcla. Buena consistencia. Ahora echaré esto al molde. Lleno todo el molde y los cuadros pequeños. La cantidad correcta. Bien, esquinas llenas salvo esta. ¡Sí! ¡Listo! ¡Dios! ¡Miren! ¡Es genial! Oye, no estés triste. Te hice un tablero nuevo. ¿Tú lo hiciste? ¿Para mí? ¡Guau! Es tan increíblemente genial. Oye, ¿jugamos? ¡Cuánto dinero! Oye. Oye, vuelve aquí. ¡Espera! Debo esconder mi dinero. ¡Oh! ¡Este agujero servirá! Tengo una idea. Pondré mi dinero ahí. Y uso mi bolígrafo 3D. Dibujo un contorno. Luego líneas diagonales. Repito en la dirección opuesta. Ahora una telaraña. Dibujo círculos desde el centro. Justo así. Mi dinero está seguro. ¡Ay, no! Te tengo. Y así es como termina. Dejaste caer esto. ¡Oh! Como puedes ver, tenemos flores hermosas. Tu trabajo. ¡Oh! Lo siento. Como te decía, tú debes cuidarlas. ¡Ay, qué bonito! ¡Es tan tierna! ¡Ups! ¡Oh! Estuvo cerca. ¿Me escuchas? Bueno. Sígueme. La regadera está allí. Vaya, qué responsabilidad. Parece muy fácil. No las riegues demasiado. Entiendo. ¡Ay, no! Mira este lío. Límpialo. ¡Claro! Puede contar conmigo. ¿Qué tenemos aquí? Limpia esta maceta. ¡Ups! ¿Y respira? Lo siento mucho. Intento esforzarme. No se ve bien. Pero puedo mejorarlo. No debo tirar la maceta. Solo toma un bolígrafo 3D. Dibuja sobre la maceta. Aplica el plástico al borde. No pierdas ningún punto. Ya casi. Hecho esto, haz un hilo en cada lado. Queremos unir ambos. ¡Perfecto! Dibuja líneas a través de la maceta. Empieza a llenarla. Puede tardar, pero lo valdrá. No dejes grandes espacios. Rellena las grietas con el lápiz 3D. Así la grieta no crece y la unión será mejor. Ahora pondré color. ¡Qué diferencia! ¡Mire! ¡Oh! ¡Es hermoso! No rompas nada más. Entiendo. ¡Lo siento! ¡Qué gran siesta! ¡Oye! ¡Es mi cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a mí! ¿Y ahora qué hago? ¡Ya sé! Debe estar por aquí. ¡Mis decoraciones! ¡Quiero un ambiente festivo! Hmm... Algo no está bien. ¡Oye! ¿Qué tal, amiga? Tengo una sorpresa para ti. ¡Cierra tus ojos! ¿Eh? ¡Ciérralos! ¡Tarán! ¿Un globo? ¿Para mí? ¡Es... ¡Es maravilloso! Bueno, es un día especial. Lo pondré en la pared. Pero tengo una idea. ¡Mi bolígrafo 3D! ¡Mira esto! Infla un globo y dibuja en torno a él. Crea varios bucles. Gira el globo hasta que esté cubierto. Hecho esto, toma tijeras y corta el extremo del globo. Una vez desinflado, sácalo suavemente. Coloca luces dentro. ¡Tendremos luces de fiesta! ¡Las colgaré aquí! ¡Se ve acogedor! ¡Lo amo! ¡Mejor que el fuego de la basura! ¡Celebremos! ¡Me desharé de este lío! ¡Tengo los vasos! ¡Pondré el ambiente! ¡Falta un pastel! ¡Hora de mi deseo! ¿Ah? ¿Qué pasó? Es el viento. Ok, solo es el clima. Hablé muy pronto. ¡Feliz cumpleaños! Tanto si eres rico como si eres pobre, los trucos de lápiz 3D son para todos. No entiendo cómo la gente bebe limonada que no sea recién exprimida. Estoy tan aburrida. Quizás debería salir, pero eso significa que necesito zapatos. Muy bien, entonces... ¡Yujú! Sí, Abba. Necesito zapatos. No es tan difícil. Elegí el par más brillante. ¡No! Está bien. ¿Rujo ardiente? No. ¿Sandalias? ¿Qué tal estos? ¡No! Los zapatos pueden ser un accesorio complicado. Al menos me gusta mi mitad superior. Está bien, Abba. Este es el último par que tienes. ¡Vamos! Ni siquiera está lloviendo. ¡Por favor! ¡No me despidas! ¡Solo sal! Tengo que resolver esto. ¿Puedo hacer mis propios zapatos? ¡Oh, chico! ¡Estoy perdiendo la cabeza! ¿Usaría estos? ¡Eso es todo lo que me queda! A menos que... ¡Esa es una maceta muy bonita! ¡Lo tengo! Usa un bolígrafo 3D para rellenar los huecos. Continúa hasta que tengas la forma deseada. ¡Un espectáculo de suela! Ahora, toma un vaso de papel como este y córtalo por la mitrada. Usa el bolígrafo para pegarlo. Estas líneas lo mantendrán fijo. ¡Sigue adelante! Y una vez que hayas terminado, saque el trozo de papel y usa una cinta para juntar las líneas. Haz un pequeño lazo elegante. ¡Lindo! ¡A ella le encantarán! ¡Oh, Abba! ¡Te encontré el par perfecto! ¿Te gusta? ¿En serio? ¡Muy en serio! ¿En serio? ¡Oh, Dios! ¡Por favor, que le gusten! ¡No puedo perder mi trabajo por esto! ¿Estás seguro? ¡Mi vida depende de este momento! ¡Están perfectos! ¡Me los pondré! ¡Fiu! ¡En realidad, son bastante lindos! ¡Ojalá sean de mi talla! ¡Bien! Además, son únicos. Mejor los mostraré en Instagram. ¿Y este desorden? ¿Debo hacer todo por aquí? ¡Está helando! ¿Me quedé dormida en el sofá de nuevo? ¡Oh, el cabello enredado! ¡Ahí está mi peine! ¡Y un montón de basura más! ¡Masqueroso! ¡Esta cosa está cubierta de telarañas! ¡Pero es mejor que nada, supongo! ¡Esta cosa no funciona como antes! ¿Por qué estos nudos son tan difíciles de sacar? ¡Auch! ¡Este nudo es gigante! ¡Ah! ¡Esto es ridículo! ¡Sol! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Wow! ¡Esto solía estar pegado a mi cabeza! ¿Cómo esta cosa débil hizo todo eso? ¡Como sea! Mis uñas tendrán que hacerlo. ¡Oh, no! ¿Algo más a mano por aquí? ¿Y esa espátula? ¡Por supuesto! Usa el bolígrafo 3D para hacer las cerdas. Esto puede tardar un rato, pero el resultado valdrá la pena. Puedes hacer las cerdas tan largas o cortas como quieras. Continúa hasta cubrir toda la espátula. ¡Es hora de un corte! A la mitad debería funcionar bien. ¡Y listo! ¡Tienes un cepillo! Este cabello se desenredará pronto. Mi cabello será tan suave como la seda. ¡Y no gasté ni un centavo! ¿Qué tan bien se ve mi cabello ahora? Ser creativa es genial. Y agotador. Annie, ¿me harías el hombre más feliz del mundo? ¿Es un sí? ¡Ay, no! No tendré anillo, supongo. ¡Alto! ¡Ya sé! Este truco te pondrá un anillo en tu dedo. Lindo, ¿no? Ahora lo pegaré aquí. ¡Asunto resuelto! ¿Te casarías conmigo ahora? ¿De nuevo? Espero que te quede bien. ¡Guau! ¡Dijo que sí, gente! Espero que este lugar sea como en las fotos. ¿Qué debería hacer primero? Odio ver noticias. ¡Alto! ¿Yo? Ok. ¿Qué está pasando? Un ladrón deambula por la ciudad. ¡Cuida tus pertenencias! Este hombre puede saltar sobre cualquier cosa. ¡Hasta en ventanas cerradas! Un transeúnte lo vio y lo persiguió por la calle. Pero sigue prófugo. ¡Llamo a la policía con cualquier información que tengas! ¡Tu hogar está en peligro! ¡Ay! Gran momento para irme de casa. No puedo irme de vacaciones. ¡Mis joyas están por doquier! ¡Va al igual que mi dinero! A menos que... Menos mal que tengo un plan. ¡Ya vuelvo! ¡Qué viaje! Pero antes de que desempaque, veamos qué pasó por aquí. ¡El ladrón! ¡Pero qué descarado es! ¡Qué agradable! ¡Oh! ¿Un joyero? ¿Qué? ¡Nada más que una horquilla! ¡Qué desperdicio! ¿Y las cosas buenas? ¡Aún nada! ¡No tiene sentido! ¡Piensa, piensa! ¿La basura? ¡No puede ser! ¡Policía! ¡Tengo que irme! ¡Ay, no! ¡Resultó de maravilla! ¡Y solo usé una pelota! ¡Míralo! ¿Te impresiona? En vez de lugares obvios, esconde tus joyas en los menos evidentes. Nadie revisaría aquí. Por eso es el escondite perfecto. ¡Uso un recorte de cartón como este! ¡Y corta un círculo al centro! Usa pegamento caliente para fijar envoltorios viejos y otra basura. Cuida que no se vea el cartón. Continúa. Y una vez cubierto, tendrás un escondite. Es el día más aburrido. ¿Ahora qué? ¡Qué bonito! Me pregunto si... ¡Mamá! Solo quería decirte que te amo. ¡Oh! ¡Qué chico tan dulce eres! ¡Sí! ¡Vagámoslo! ¡Yupi! ¡Ya voy! ¡Oh, caray! ¡Se arruinaron! ¡Mamá! Tengo algo para ti. Porque significas mucho. ¡Vaya! ¡Todo tuyo! ¡Para demostrarte que me importas! ¡Adiós! Ahora tengo esta basura. Oh, bueno. ¡Alto! Podría hacer algo con esto. ¡Oh, sí! ¿Tienes un contenedor de papel viejo? Gira y coloca una copa de vino encima, boca abajo. Luego, pon flores por el borde. Usa los colores que quieras. Vierte resina líquida sobre el espacio libre. Y llénalo por completo. ¡Descuida! Debe cubrir las flores. Espera que endurezca. Quita la copa y te quedarás con esta hermosa pulsera. Es muy única en su clase. Y son fáciles de hacer. ¡Mamá! ¿Te gustan las serpientes? ¡No son reales! ¡Calma! Espera, papá. Necesito algo. ¡Oh, ni siquiera se dio cuenta, eh! ¿No olvidas algo? ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Uf! No lo encuentro por ningún lado. ¡No! ¡Aquí no! ¿Qué? ¡Mis llaves! ¿Las perdiste otra vez? Vamos a buscarlas. ¿No? ¿Miraste aquí abajo? Busquemos debajo del sofá. ¿Nada? ¡No! Eh... Bueno, pensemos. No las tengo, ¿o sí? ¡Oh, qué asco! No sé dónde más buscar. Espera un minuto. Ahora sí, conserva a la señorita. ¡Adiós! Que tengas buen día. ¡Espera! ¡Me acordé de las llaves! ¡No puedo ver nada aquí! ¡Oh! ¡Mi mesita de noche! ¡Oh, hombre! ¡Papá! ¡Déjame entrar! Esta historia ha tomado un giro interesante. ¡Oh! Esto es inútil. Supongo que estoy atrapada aquí. Nadie saca nunca la basura. ¿Aba? ¡Olvidé mis llaves! ¿Otra vez? ¡Oh, Dios! ¿Todas esas cosas son tuyas? Eso me da una idea. Puedo usar una de tus piezas de rompecabeza para asegurar que nunca pierdas tus llaves. Una vez cubierta la pieza, pon la primera letra de tu nombre encima. ¡Listo! Ahora nunca las perderás. Aquí tienes. ¡Oye! Tienen una A en ellas. Gracias, papá. ¡Oh! Papá hizo una de estas también. ¿Y no se ven lindas juntas? Tengo al mejor papá del mundo. Funciona de maravilla. Muy bien, chicos. Me voy. Compórtense con papi, ¿de acuerdo? No le quites los ojos de encima. Nos vemos en la cena. ¡Hasta luego! Estoy aburrida. ¿Papá? ¿Jugarías conmigo? ¿Qué se supone que debo hacer con esto? ¡Eso pesa media tonelada! Debe haber algo que pueda hacer aquí. ¡Mira los vestidos de mamá! Este es mi favorito. ¡No puede ser! ¡Mira todas estas cosas de adultos! ¡Santo guacamole! Es como un tesoro de verdad. Me pregunto si esto me quedará bien. ¡Genial! Por fin, todo terminado. ¿Aba? ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Te gusta? Son todas las cosas de mamá. ¡Oh! ¡Oh! ¡No debes tocar mis cosas! ¡Oh no! ¡Es que es muy malo! Pero sé cómo arreglar esto. Le daré a Aba sus propias joyas. Y serán dignas de una princesa. Esta forma de corona será el anillo perfecto. Y puedo hacer otras formas también. Como una estrella divertida. Y puedes usar colores diferentes. ¿Y a qué niña no le gustan los corazones? El rojo es una opción obvia para este. ¡Casi listo! ¿No es adorable? No olvides el punto en el medio. Así es como se sujeta el anillo. ¿Ves? Ahora tienes un montón. Y estas son todas tuyas. ¿No son fabulosas? ¡Gracias, papá! ¡Y tú puedes llevar esto! ¡Eso sí que es poder creativo! ¿Por qué comprar joyas nuevas cuando puedes hacerlas tú mismo? No me canso del rosa. Y cuando se trata de formas, los corazones son las mejores piedras preciosas. ¡Ya está! Dos siempre es mejor que uno. Ahora la resina Epoxy. No te preocupes. Se acerca el brillo. Y unas cuentas preciosas. ¿No es adorable? ¡Precioso! Único como yo. ¡Guau! ¿Una sirena de verdad? ¡No puedo creerlo! ¡Hola! ¡Oh, hola, humana! ¡Oh! ¡Acércate más! ¿Yo? Pero tengo aletas. ¿Lo ves? ¡Ah, claro! ¿Ves esto? Intenta atraparlo, ¿sí? ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Es increíble! ¡Ah! ¡Mis ojos! ¿Ah? ¿A dónde se fue? ¿Qué pasó? ¿Acaso está en el agua? ¡Hola, sirenita! ¡No! ¿Flair? ¿Ah? ¡Oh! ¡Eres tú! ¡Estoy tan feliz! ¡Y aquí es donde voy a la escuela! ¡Oh! ¡Hola a todos! ¡Vaya! ¡De a uno! ¡Oh, cielos! ¿Me firmas esto, por favor? ¡Guau! ¡Hola! ¡Estoy aquí! ¿Me ves? ¡Esperen! ¡No puedo pensar! ¡Basta! ¡Fuera de mi camino! ¡Esperen! ¡Tengo una idea! ¡Miren! ¿Ven este diseño? Usaré alambre flexible para imitar la forma ¡Listo! ¡Se ve muy bien! Una vez que tenga dos, añadiré los colores de mi elección a dos pasos con resina epoxy ¡Genial! Usaré un palillo para rellenar la forma así Y luego pondré el color perla aquí Lo aplastaré bien Ahora dibujaré un círculo como este Parece un pequeño sol ¡Qué adorable! Y de este lado dibujaré una pequeña luna creciente El brillo mantiene todo en su sitio ¡Perfecto! ¡Ya se secó! ¡Miren esto! Disculpen A un lado ¡Gracias! ¡No hay por qué! ¡Guau! ¡Qué lindo! ¡Lo sé! ¡Me encanta! ¡Oigan! ¡Combinan! ¡Oye! ¡Aléjate de mí, amiga! ¡Mira! ¡Nos complementamos! ¡El gym de mi jam! ¡Hurra! ¡Qué emoción! ¡Ya casi! ¡Somos libres! ¡Espera! ¿Sí? Tengo bocadillos ¡Aquí tienes! ¡Gracias! ¡Perfectos para acompañar un poco de entretenimiento! ¡Oye! ¡Mira este anuncio! ¡Wow! ¡Cómpralo ahora! ¡Pica pica! ¡Muy bien! ¡A comer! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Nada mal, ¿verdad? ¡Oh, sí! ¡Qué delicioso! ¡Quisiera tener manos más grandes! ¡Mmm! ¡Lo adoro! ¡Ew! ¿Tienes una cuchara, sabes? ¿Una cuchara? ¡Vaya! ¡Esto sí que es incómodo! ¡Ajá! ¡Ahora tomo un poco de helado! ¿Ah, sí? ¿Y cómo me lo meto en la boca? ¡Ah! ¡Es muy difícil! ¡Casi lo tengo! ¡Mmm! ¡Divertido, supongo! ¡Bien hecho! ¿Qué es eso? ¿Es un llavero de Pokémon? ¡Genial! ¡Yo quiero uno igual! ¡Mmm! ¡Esa cosa sí que es linda, ¿no? ¡Oh, vamos! ¡Consigue tu llavero hoy mismo! ¡Llama ahora o envíenos un mensaje! ¡No tengo dinero! ¡Mmm! Yo tampoco Espera, tengo una idea Solo necesitamos esta cuchara ¿Ves estos trozos de plastilina? ¡Enróllalos juntos! Ahora colócala encima de una cuchara Utiliza otra cuchara para aplastarla ¡Perfecto! Hora de la parte divertida ¡Mucha brillantina! ¡La luz ultravioleta la seca! ¡Listo! ¡Ya puedes sacarla! ¡Qué linda! ¡Wow! Ahora tengo mi propio llavero Aquí tienes Y no cuesta absolutamente nada Lo sé Mira esto Eres la mejor amiga sirena del mundo ¡Uf! ¡Oh, rayos! Se derritió Sopa de helado ¡Sí! ¡Terminé en mi dieta! ¡Fuera de aquí, Apio! Es hora de algo con más sabor ¡Ja! Esto va a ser genial ¡Aquí voy! Voy a verter todo esto en estos fideos ¡Dame ese peperoni! ¡Delicioso! ¡Salchichas también! Y ahora los fideos ¡Me encantan! ¿Qué rayos está haciendo? Tengo que tener pruebas de esto Necesito un primer plano ¡Oye! ¡Alto! ¡Oh, Dios mío! ¡Lo siento mucho! ¡Mira lo que le hiciste a mi teléfono! Toma esta servilleta ¡Me siento mal! ¡Oye! ¡Espera un segundo! ¡Por supuesto! ¡Mi bolígrafo 3D! ¡Tengo una idea! De acuerdo Tengo una funda de teléfono Y mi bolígrafo Es hora de empezar a dibujar sobre ella Con este color amarillo ¡Garabatos, garabatos! Por todas partes No tengo que tener cuidado En absoluto Solo tengo que llenar el espacio Solo queda terminar esta última curva Y listo Agregar decoraciones Y estará de lo mejor ¡Qué lindo! ¡Parece comida! ¡Tadá! ¿Qué piensas? ¿No es lindo? ¿Por qué lo hice para ti? ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Me encanta! Oye, ¿quieres videos? ¡Tú te lo pierdes! ¡Uf! Hacer la tarea es difícil para mi cuello Aunque tengo que seguir adelante No he terminado aún Aunque estoy muy cansada Solo una siesta rápida A ver... ¡Claro! Todo esto tiene sentido Estas fórmulas y cálculos ayudarán Por supuesto ¿Cómo podría olvidar ese teorema? ¡Guau! ¡Mírate! ¡Gedia de las matemáticas! Estoy impresionada Son unos cuantos cálculos más ¡Espera un segundo! ¡Sí! ¡Eureka! ¡Ah! ¡Mi tarea! ¡Mi creación! ¡Está empapada y totalmente arruinada! ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡Mi tarea! ¿Está mojada? ¡Uf! ¡Gracias a Dios! Eso fue solo un sueño Oye, ¿sigues terminando tu tarea? ¡Vaya! ¿Por qué me miras así? ¿Estás enojada conmigo? No, para nada Solo no puedo correr el riesgo Resolveré este problema Tengo mi bolígrafo 3D ¿Estás lista para esto? Tendré que darle la vuelta a esta taza Y luego traza la boca de la taza con el bolígrafo Todo el camino alrededor Puedo quitar la taza Ahora trabajar y empezar a llenar el círculo La forma más fácil de hacerlo es ir y venir Pero no te preocupes si tus líneas están un poco torcidas Solo continúa No es necesario que sean líneas rectas ¡Ahí vamos! Solo un poquitín ¡Tadá! He hecho una tapa para la taza Sin embargo, no he terminado Necesito comenzar a agregar algunos trazos más Y luego conectaré de nuevo la tapa Llenaré esta forma también Cada uno de ellos tendrá que ser llenado ¡Hurra! ¿Terminé? Mejor lo pruebo ¡Excelente! No se cae Una pequeña tapa perfecta para tazas ¡Wow! No puedo creer que lo hayas hecho ¡Mira! Todavía puedo tomar Y luego la tapa puede volver a ponerse Ahora ya no tengo que preocuparme por la tarea arruinada No más matemáticas empapadas Este es un pequeño panqueque perfecto Estos serán deliciosos No quiero jugar a la rayuela ¡Wow! ¿Qué es ese delicioso olor? Mejor voy a averiguar ¡Wow! Hiciste panqueques Solo para ti Porque te lo mereces Casi termino Solo déjame darle la vuelta a este último Solo tengo que poner mi espátula debajo ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Se rompió! ¡El mango de la espátula! ¿Qué voy a hacer? ¡Oye! ¡Ya sé! ¡Usaré mi bolígrafo 3D! Es hora de empezar a dibujar Esta seguro será una buena espátula Está bien Pero aún no ha sido terminada Es hora de comenzar a agregar más formas en el medio ¡Ahí! Ahora quiero cambiar de color Llenaré todo este espacio vacío con el color naranja Pero no esos óvalos interiores que dibujé A los que debo dejar vacíos Todo el camino hasta el mango Mmm... Tal vez esta pala funcionará ¡Oh! ¡Aquí viene! ¡Mamá! ¡Te hice una espátula nueva! Ahora finalmente puedes voltear este último panqueque Está bien Lo intentaré ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Funcionó muy bien! Todo bien ¡Hora de desayunar! ¡Plátanos y syrup de chocolate! ¡Se ven tan bien! Mmm... Es hora de la fiesta ¡Hola! Veo que vi que tienes tu pajarita ¡Por supuesto! ¿Que te diviertas? Esa música está fuerte ¿Sin pajarita? ¡Ah! Solo un lindo cuello Sin pajarita no hay fiesta ¿De verdad? Espera un momento Tengo que hacer una manualidad ¿Qué haces ahí abajo? Un poco de magia con mi lápiz 3D ¿Quieres una pajarita? ¡Te daré una pajarita! Solo hay que rellenarlo todo De momento se ve bastante bien Solo un poco más aquí Y listo ¿Lo ves? Saluda a mi pajarita, cariño ¡Ah, sí! ¡Me encanta! ¡Enseguida vuelvo, sí! ¡Sigan bailando! ¡Estos pies se están gritando! ¿Por qué tuve que usar tacones? ¡Qué alivio! ¡Qué asco! ¡Hay basura por todas partes! ¡No puedo andar descalza aquí! ¿Piscaré alguna enfermedad loca? No, absolutamente no Tendré que aguantarme ¡Oh, caray! ¡Oh, ya casi! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Eso va a dejar marca ¡Espera! ¿Son zapatos? ¡Están sucios! ¡Oh, bueno! Supongo que puedo limpiarlos ¡Espera un momento! ¡Todos esos remolinos me dan una idea! ¡Transformación! Los zapatos sucios merecen una segunda oportunidad No hay nada que un lápiz 3D no pueda hacer Solo tienes que ser un poco creativo Solo unos colores más ¡Uh! ¡Se ve muy bien! Ahora tengo espacios en blancos que rellenar El secreto está en los patrones de las líneas Aquí viene el verde claro Rellena las cosas bastante bien Aunque tarde un poco Es hora de cambiar las líneas No te lo esperabas, ¿verdad? Y ahora los últimos retoques Saluda a mis nuevos zapatos hechos a mano Inspirados en el único Van Gogh Solo queda una cosa por hacer Deslizaré estas patitas dentro ¡Guau! ¡Es el ajuste perfecto! ¡Qué suerte tengo! Ahora puedo volver a bailar ¿Cómo están, familia? ¡Mi pelo es casi perfecto! ¡Ahora sí! ¡Ah! ¡La perfecta comodidad! ¡Oh! ¡Tal vez no! ¡No encuentro la posición correcta! ¿Por qué? ¡Ah! ¿Ya es por la mañana? ¿Quién eres? ¡Soy horrorosa! ¿Cómo pasó esto? Volvamos a lo básico ¿Sabes lo que hay que hacer? ¡Vamos! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Eso no es bueno! ¡Mi único peine! ¡Oh, hija! ¡Oh! ¡Tus bocadillos! ¡Papá! ¡Mi pelo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un problema a la vez! ¿De acuerdo? ¡Vamos! Esto requiere mi lápiz 3D Y tu color favorito, el rosa Por supuesto ¿Sabes lo que estoy haciendo? No te preocupes Esto es solo el contorno Y ahora lo rellenamos Es un poco tedioso Pero espera a ver el producto finalizado Solo un poco más por aquí ¡Perfecto! Ahora haré una nueva sección Las líneas irán en otro ángulo Y un poco más aquí Son muchas líneas Es algo hipnotizante, ¿verdad? Solo falta un poco más Ahora viene lo más importante Los dientes, por supuesto Al fin y al cabo es un peine Pero este es más lindo que la mayoría ¡Tarán! ¡Está listo! ¡Guau! ¡Es tan hermoso! ¡Fuera enredos! ¡No duele nada! ¡Guau! ¡Tan suave como la seda! Ni siquiera he hecho de menos mi antiguo peine ¡Guau! ¡Mira estos mechones! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh sí! Estoy creando verdadero arte ¡No puedo olvidar mi firma! ¡Oye, papá! ¡Oh! ¡Te has hecho esta vez! ¡Somos tú y yo, papi! ¡No del todo! ¡Suscríbete! ¡Te enseñaré un pequeño truco! ¡Muy bien! ¡Este es tu nombre! ¡Madison! ¡Eso ya lo sé, papá! ¡Oh! ¡Espera un segundo! ¡Ya veo! ¡Déjame probar esto! ¡Ah, sí! ¡Exactamente! ¿Entonces es un 10? ¡Ajá! ¡Continúa! ¡Sí, así de fácil! ¿Sí? ¡Ya casi está! ¡Sí, una letra más! ¡Eso es! ¡Tan cerca! ¡Está mal! ¡No puedo hacer nada! ¡No te rindas! ¡Sé cómo ayudarte! ¡Necesitamos el fondo de este frasco! ¡Ahora recorreré el borde con el lápiz 3D! ¡Seguiré dando vueltas! ¡Ahora añadiré cuentas con las letras! ¿Adivinas lo que estoy escribiendo? ¡Así es! ¡Es Madison! ¡Esta capa extra lo mantendrá todo en su lugar! ¡Ahora viene lo mejor! ¡Va alrededor de tu muñeca! ¡Genial! ¡Asombroso! ¡Inténtalo una vez más! Creo en ti, cariño. ¡Sí! ¡Lo lograste! ¡Mi pequeña estrella brillante! ¿No había un ladrillo ahí? ¡Qué bueno que tengo mis herramientas! Esto no parece lo mejor. ¡Aquí está! Mi bolígrafo 3D siempre es útil. Nadie tropezará con esto. Unas líneas más aquí. ¡Y a llenar todo! ¡Sin ladrillo, sin problema! ¡Casi! ¡Tarán! ¡Brillante! ¡Oh, sí! ¡Wow! ¡Soy buena en esto! ¡Una genia del corazón! ¡No salgas de tu carril! ¡Auto lento! ¡Auto lento! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Te importa, Betty? ¡No entiendes! ¡Oh! ¡Oye! ¡Tu tecla! ¡Qué tan fuerte golpeas eso! ¡Ay! ¿Cómo voy a jugar ahora? ¡Esto es malo! ¡Dámela! ¡Ahora es mía! ¡Oh, ridículo! ¡Dejó su bolígrafo! ¡Es personal! Si pierdes una tecla, usa un bolígrafo 3D y crea otra. Lo bastante alta para que encaje bien. ¡Y ahora dé la verdad! ¡Sí! ¡El juego no se detiene! ¡Wow! ¿Betty? ¡Volviste! ¿Dónde estaba? ¡Betty! ¡Tomaste mi bolígrafo! ¿Por qué las hermanas son tan molestas? ¡Pero lo recuperé! ¡Como sea! ¡Uh! ¡Mi diente ya se cayó! ¡Ve nada de los dientes! ¡Que ya sea mañana! ¡No me acostumbro a eso! ¡Rayos! ¡Aléjate! ¡Oh no! ¡Haré un control de daños! ¡Esta varita vio días mejores! ¡Sin duda! ¡Se despierta! ¿Rompiste un plato? ¡Usa un bolígrafo 3D para arreglarlo! ¡Toma un tiempo, pero valdrá la pena! ¡Borde listo! ¡Dibuja a través de él así! ¡Va a la mitad! ¡Repite en la dirección opuesta! ¡Debe lucir así! ¡Bonito, eh! ¡Olvidará el viejo! ¡Ahí tienes! ¡Casi lo olvido! ¡Por eso vine en primer lugar! ¡Huelo un diente ahí! ¡Bingo! ¡Esto vale un centavo! ¡Un placer negociar contigo! ¿En serio? ¡El día más lento de todos! ¿Vende helado ahí? ¡Quiero uno! ¡Por favor que tenga efectivo! ¡Dije efectivo, no basura! ¿Qué hay de esto? ¡Puedo intentarlo! ¡Oh, un cliente! ¡Hola! ¡Hola! ¿Te gusta lo que ves, eh? ¡Sólo si tienes dinero! ¡Nada! ¿No? Pues no puedo ayudarte. ¡Oh, bien! ¡Ya vuelvo! Bueno. ¡Haré mi propia moneda! ¡Mientras tenga mi bolígrafo 3D! ¡Perfecto! ¡Unos pasos más! ¡Parece un cono de helado! ¿Y qué va mejor con eso que helado? ¡Pondré salsa de fresa! ¡Esto me da hambre! ¡Se ve increíble, ¿no? ¡Esto sujeta la cadena! ¡Qué lindo! ¡Y tengo aretes a juego! ¡Me siento confiada ahora! ¡A mejorar mi look! ¡Casi! ¡Has vuelto! ¡Sí, así es! ¡Ese collar es lindo! ¡Combinará con tu helado, ¿verdad? ¡Sí! ¡Solo uno pequeño, ¿sí? ¡Ah, no dije nada de eso! ¡Siempre es lo mismo! ¡Buscar el mejor filtro no es fácil! ¡Sonríe! ¡Vaya, este lugar es genial! ¡Hola, chicas! ¡No! ¡Tragiste tu sombrero! ¡Ah! ¡De hecho, sí! ¡No es bonito! ¡Oh, merece unas fotos! ¡Etiqueta, Messi! ¿Sí? No sabía que debíamos traer sombreros. ¿Qué voy a hacer ahora? Creo que es mi día de suerte. ¿Pero qué? ¿Estás bien? ¿Perdiste la cabeza? ¿Por qué me miran así? No llores, Olivia. Toma, quédatelo. Gracias. Tiene que haber una mejor alternativa. Ya sé. Apoya la sandía en una superficie y toma tu pistola de pegamento. Comienza desde la parte superior. Dibuja un buen punto y baja por el costado. Una vez que se vea así, podrás llenar los espacios vacíos. Haz las secciones de una por vez. Intenta no dejar espacios libres. Ahora dibuja otra línea aquí abajo y otra aquí. ¡Conéctalas! Píntalas como hiciste antes. Tienes que dar toda la vuelta. Estas líneas son puramente decorativas. Pon puntos negros sobre el rojo. ¿Ya se te hace familiar? Te daré una pista. Está inspirado en la sandía. Son semillas. ¿Lo ves? Hora de probarlo. Dijiste que querías un sombrero, ¿no? Bueno, te hice un modelo único. ¿Te gusta? ¡Guau! Debo fotografiar eso. ¡Está tan feliz! Todos publicaremos una foto de ti. No podría ser más bonita. ¡Adorable! ¡Vaya! Esta fiesta es fantástica. ¡Mira estas luces increíbles! Oye, no tan rápido. Compórtate como yo. ¡Oh, cielos! ¿Ese es Kevin? ¡Hola! ¿Qué clase de bocadillos tenemos aquí? ¿Olivia? ¿A dónde se fue? ¡Olivia! ¡Olivia! ¿Ah? ¡Uf! Está bien. ¿Dónde estás? Estaba junto a la comida. ¡Oh! Gracias al cielo. No puedo volver a perderte. Necesito algo brillante como esas estrellas. Toma un palito de paleta como esta. Y la brillantina más bonita que encuentres. Mientras más brille mejor. Después busca un poco de resina. Necesitarás una buena cantidad. Sírvela en un vaso de plástico. Pero no tanta. Agrega la brillantina. Mézclalas con un palito. ¿Ves cómo se vuelve espesa? Es hora de dejarla reposar. Mientras tanto, busca un contenedor de plástico como este. Y sirve la mezcla con cuidado. Un consejo. Mientras más despacio lo hagas, menos ensuciarás. Ahora a esperar. Listo para salir del molde. Es como plástico, ¿lo ves? Ponlo en una cadena y habrás terminado. Me quedó muy bonito, ¿no crees? Hora de dárselo a Olivia. Ten. ¡Guau! Brilla como una estrella. Ahora no volveré a perderte. ¡Nos vemos! Es mi canción favorita. ¡Oh, hola! ¡Woohoo! ¡Ah! Creo que aún puedo verla. ¡Esperen! ¡No! ¡Se fue! ¡Oh, no! ¡Oh! Creo que veo algo. Está brillando. ¡La veo! ¡Olivia! ¿De dónde sacaste ese trapeador? No importa. ¡Qué bueno que te encontré! No puedo creer que casi te pierdo. Toma. Se te cayó. ¡Oh, gracias! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¡Ah! Si tú eres Olivia, ¿quién eres tú? Lo lamento mucho. ¡Estás loca! Se acabó. No volverás a alejarte de mí. Mejor me preparo. ¿Despierta? ¡Buenos días! A cepillar mis dientes. Aún tengo sueño. Hace cosquillas. Mis dientes brillan. ¡Ay, no! Tal vez no lo note. Bien. ¿Qué sigue? Maquillaje listo. ¡Ah! Mis pendientes. Me los pondré. ¿Y el otro? ¡No me mires! ¡Ni idea! No sospecha nada. Es tan extraño. ¿Qué hago? Tengo una idea. Con un bolígrafo 3D. Con un bolígrafo 3D, dibuja un triángulo. Así. Mantén las líneas juntas. Una vez que llegues a la base, usa un color diferente. Hacemos una sandía. Usa diferentes colores de verde. Pon puntos negros para las semillas. Los puntos negros van cubriendo el plástico rojo. Al terminar, gira y agrega un pendiente. Se ve a la moda y delicioso. Pero no terminamos. Ahora dibuja líneas pequeñas. Repite del lado opuesto. Queremos crear una forma de hoja. Se ve bien. Voltea la hoja y pega un popote transparente. Corta con tijeras. Esto sostendrá la hoja. ¡Guau! Se ven geniales. ¿Ah? ¡Ah! ¡Quiero ser plomero! Lo sabía. ¡Oh! ¡El primer invitado! ¡Hey, chica! ¿Te ves genial? Tú también. ¡Feliz cumpleaños! ¿Oh! ¿Es una funda? Gracias, pero ya tengo esta. Lo siento. Pero tengo algo más. Aquí tienes. Yo, ah, tengo dientes. ¡Claro, sí! Debe haber algo más. ¡Oh! Hmm, olvidé que tenía esto. Lo siento mucho. Espera, ¿un bolígrafo 3D? Tengo una idea. Pon el teléfono en la mesa. Dibuja sobre él con tu bolígrafo 3D. Trabaja de abajo arriba. Usa tu creatividad. Solo cubre todo el teléfono. No pierdas ningún lugar. Pero evita el lente de la cámara. Toma tu tiempo en esta área. Dibuja por los costados. La idea es tener una funda segura y original. Como esta. Ok, te traje algo más. ¡Guau! ¡Me encanta! Genial. ¿Puedo entrar? Ah, otro invitado. ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! Te traje un regalo. ¡Cuidado! ¡Vaya, qué grosera! ¡Como sea! ¡A vestirme! ¿Lindo cinturón? Pero es pequeño. ¡Ay, no! ¡No mis uñas! ¡Se arruinaron! ¡Es un desastre! ¡Ja, ja, mírate! ¡Mis pobres uñas! ¡Perdedora! ¡Eres la peor! Ok, yo lo arreglo. Hmm, esto será útil. ¡Lo tengo! Para arreglos de emergencia, pon cinta adhesiva en tus dedos. Usa un palo de madera para presionar la cinta. Luego, dibuja un contorno. Retira la cinta de la uña. Pon la cinta sobre una superficie y dibuja el resto de la uña ovalada. Usa un bolígrafo 3D para la plantilla. No salgas de las líneas. Haz una curva en el plástico, doblando en torno a un lápiz o algo similar. Luego, retira la uña falsa. Con cuidado, para no romper otra. Usa tijeras para cortar el exceso de plástico. La tinta es tu guía. Solo queda ponerla. Ahora, repiten los otros dedos para tener lindas uñas postizas. ¡Luces bien! ¡Wow! Ahora estoy lista. ¡Se ven increíbles! ¡Oh! ¡Oye! ¡Espera! ¡Basta! ¡Muévete! ¿Cuál es tu problema? ¡Mírala ahora! ¡Debo limpiar! ¡Sal de aquí! ¡Ves todo! ¡Toma esto! ¡Mejor corre! ¡Ya aprendió! ¡Viejo! ¡Fue un espectáculo genial! ¿Pero tenían tatuajes así? ¿Qué? ¡Guau! ¡Guau! ¡Yo también quiero uno! ¡De pronto, David se ve atractivo! ¡Hola! ¿Podría tocarlo? ¡Uh! ¡Oh! ¡Au! ¿Te dolió? ¡Nah! ¡Para nada! ¡Aaah! ¡Qué dolor! ¿Qué me estás haciendo? ¡Vaya! ¡Aún no empezamos, ¿verdad? ¡Ups! ¿Listo? ¡Creo que sí! ¡Ay, Dios! ¡Realmente sucede! ¿No? ¿No? ¡Qué valiente! Ojalá yo tuviera un tatuaje. Pero puedo fingir, ¿verdad? ¡Mira esto! Solo es tinta cualquiera. No como la mía. ¡Oh! ¿Ahora qué? ¡Aún puedo ser impresionante! ¿Ves esto? Puedo girarla muy rápido. ¡No está funcionando! ¿Cómo puedo llamar su atención? ¡Ya sé! ¡Oye! Este atuendo es mucho más lindo, ¿no? Si tú lo dices. ¡Esto es inútil! ¡Espera! ¡Ya sé qué hacer! Toma un clip y corta el extremo así. Tendrás muchas piezas como esta. Solo toma cuatro de ellas. ¡Guau! ¡Qué geniales piercings! ¡Y tienes un montón! Todo lo que yo tengo es este tatuaje. ¿Quieres salir? ¿Quieres salir? ¡No lo creo! ¡Funciona perfecto! ¡Felícula de miedo, eh! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Oye, ya vuelvo! ¡Oh, sí! ¡Qué bien me cae! ¡Oh, las cosas se pusieron calientes! ¡Espera! ¿Dónde están mis aretes? ¡Oh, sí! Olvide ponérmelos. ¡Bien! ¡Ya me veo mucho mejor! ¡No! ¡Mi arete! ¡Tiene que ser una broma! ¿Realmente haré esto? ¡Oh, Dios! ¡Esto no es un arete! ¡Espera! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Oh, vamos! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Soy yo? ¡No! ¿Qué? ¡Dime! ¡Mis aretes favoritos! ¿Ves? ¿Palomitas de maíz? ¡No! ¡Al menos lo intenté! ¡Espera! ¡Podría usar esto! ¿Tienes una palomita de maíz colorida? Cuélgala en un gancho para aretes. Debería encajar bien, ¿ves? ¡Funcionó! ¡Tarán! ¿Qué? ¡Son para ti! ¡Guau! ¡Qué hermosos y ligeros! ¡Eres el chico más dulce! ¡Mereces un beso! ¡Fuera de aquí! ¡Oh, sí! ¿Annie? ¡Annie! ¡Oye! ¡Cuelga esto! ¡Ahora! ¡No! ¡Sí! ¿No quieres escucharme? ¡Esto es estúpido! ¡No! ¡No! ¡Ni siquiera alcanzo! Ok, esto ayudará. ¡Oye! ¡No puedo ver! ¡Wow! ¡Ah! ¡Oh, vaya! ¡Están por doquier! ¡No puedo hacerlo! ¡Espera! ¡Tengo una gran idea! ¿Ves estos anillos de cortina? Son bastante versátiles. Pero primero, cambiemos el color. Me gusta el dorado. Y no tengas miedo de pintar un par de capas. Una vez seco, pasa un trozo grueso de cinta a través. Agrega un par más. Voltea la cinta hacia atrás a medida que agregas más piezas. ¡Confía en mí! ¡Queda genial! ¡Y es la joya perfecta! ¿Ves? ¿Quién quiere cortinas? ¡Esto es mucho más fabuloso! ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre esto? ¡Listo! Puse una mitad. ¡Dame la otra! ¡Ustedes amantes de la moda! ¿Qué sucede? ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Hora de comenzar un gran día! ¡Eso! ¿Qué tal esto? ¡Oh, sí! ¡Yo también! ¡Interesante! ¿Pero puedes tener este cabello? No lo creo. Es único. Y sostiene muy bien las flores. ¿Lo ves? ¡Oh! ¡Yo también puedo hacer eso! ¡Esta! ¡Como puedo! ¡Esto es incómodo! ¡Vaya! ¡Veamos! ¡Oh! ¡Necesito algo pegajoso! ¡Esto servirá! ¡Transformemos estos clips en algo fabuloso! ¡Sólo necesito un par de cosas más! ¿Ves este clip? ¡Uso una pistola de pegamento para crear algo divertido! Elegiré mi color favorito. ¡El azul! ¿Ves esta línea larga de aquí? ¡Sigue así! ¡Es más larga! ¡Ya casi! ¿Ves cómo forma una espiral? ¡Se endurecerá y mantendrá la forma! ¡Es como mi propio resorte! ¡Mira cómo rebota! ¡Ahora pon los clips en tu cabello! ¿No son súper coloridos? ¡Genial! ¡Casi olvido lo más importante! ¡Rizos preciosos como los tuyos! ¡Oh! ¡Miren cómo mueven las caderas! ¡Faltar a clases fue una gran decisión! ¿Qué estás viendo? ¡Oye! ¿Me das uno? ¡Ahora no! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Aquí tienes! ¡Adoro los amarillos! ¡Mmm! ¡Están blando! ¡Ah! ¡Mía! ¿Qué? ¿Qué? ¡Uno más! ¡De acuerdo! ¡Pero es el último! ¡Genial! ¡Mmm! ¡Oye, mía! ¿Y ahora qué? ¡Quiero más! ¿Con qué no te gusta compartir, ah? Tal vez pueda arreglarlo. ¡Genial! ¡Aquí voy! ¡Dame esos ositos! ¡Suéltalos! ¡Jamás! ¡Soy una genio! ¡No puedo creer que hayas hecho eso! ¡Esperen! ¿Cómo los pegaste a tu mano? ¡Ya sé! ¡Ya regreso! ¡Mmm! ¡Delicioso! Necesito un par de cosas. ¿Quieres ver qué voy a hacer? Mete este osito al molde de silicona. ¡Mételo bien! Agrega varios más alrededor del brazalete. Yo elegí los colores del arco iris. Agrega resina sobre los osos. Pásala lentamente sobre cada uno. Una vez que termines, ¡a esperar! Llegó un nuevo día, o sea que mi brazalete ya está listo. Solo quítalo del molde de silicona. Se endureció completamente, ¿lo ves? Entra en mi muñeca a la perfección. ¡Ven con mamá! ¡Ah! ¿Te gustan? ¡Oh! ¿De dónde los sacaste? ¿Esos son ositos de goma? ¡Basta de preguntas! ¡Oh, vamos! ¿Sabes qué? ¡Quédatelos! ¿En serio? ¡Sí! ¡Son tuyos! ¡Es el mejor día de mi vida! ¡Estoy de acuerdo! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Miren esas caracolas! ¡Quiero la blanca de ahí! ¡Tú vendrás a casa conmigo! ¡Y esta aún más asombrosa! ¡Oh! ¡Pansa! ¡Eres muy hermosa! ¡Supongo que tenemos el mismo gusto! ¡Oh, vaya! ¡Esta caracola debe tener poderes especiales! ¡Me llevó hasta mi alma gemela! ¡Sí! ¡Te atesoraré por siempre jamás! ¡Bien! ¿Qué tenemos por aquí? ¡Qué belleza! ¡Hola, Olivia! ¿Qué estás? ¡Oh! ¡Esas cosas están llenas de mugre! ¡En fin! ¡Mía! ¡No! ¡Mi caracola! ¡Oh! ¡Fue un accidente! ¡Debería darte vergüenza! ¡Mi vida amorosa se terminó! ¡Tranquila! ¡Jamás! ¿Qué es eso de ahí? ¡Ya sé! ¡Podré arreglar la caracola! ¡Miren y aprendan! Con todos los fragmentos por aquí No se verán así por mucho tiempo Toma dos vasos transparentes de plástico y agrega un poco de resina Una vez que termines con uno, pasa al otro ¡Perfecto! Llegamos a la parte divertida ¡Hora del color! Solo necesitaremos un par de gotas Puedes lograr mucho con solo un poco Solo debo mezclarlo bien Ahora usaremos estos globos Y no, aún no están enlados ¿Ves lo elástico que son? Usaremos eso a nuestro favor ¿Listo para ver cómo transformo la caracola? Solo agrega los fragmentos de A1 Te llevará un momento, pero valdrá la pena Toma varios mondadientes y usa uno para atravesar el borde del globo Tal vez debas usar un poco de fuerza Una vez que hayas puesto dos podrás apoyarlos sobre estos vasos Hora de la resina de colores Sírvela lentamente para que entre por el agujero Una vez que los llenes, esperaremos ¿Quieres ver el resultado? ¡Te encantará! Pendientes de caracola ¿No son fantásticos? Oh, Olivia ¿Qué es eso? Tus nuevos pendientes, claro Son increíbles Son mucho más especiales así ¿No crees? Eres la mejor, Mía Llena una jeringa con epoxi de brillantina e inyectala en un molde mariposa Deja que el epoxi repose Luego sácalo del molde Coloca una cadena y un gancho en las alas Serán unos llamativos aretes ¡Wow! Se ven bien ¿Quién dijo que los aretes deben ser caros? Hola, David ¿Ves algo que te guste? Hay mucho para elegir Me gusta esto ¡Wow! Estos son tan bonitos Pero no creo que pueda comprar nada Me iré Adiós Tal vez debería ser mis propias joyas Tengo todo lo que necesito aquí Echemos un vistazo Esto será útil Enhebraré las cuentas en el hilo Esto es más complicado de lo que pensaba ¡Casi! ¡Vamos! Lo logré Ahora lo ataré ¡Oh! Intentémoslo de nuevo Estoy bastante contenta con esto Mmm... Es algo pequeño Tal vez pueda deslizarlo sobre mi mano Ok, eso no funcionará Tendré que estirarlo ¡No! Otra vez no Esto es tan molesto ¡Ya está! Estúpida pulsera Solo quería algo bonito para ponerme ¿De dónde salieron estos limones? ¡Wow! ¡Mira eso! ¡Hay muchos! Esto me da una idea Si te gustan las frutas y las joyas Te encantará esto Corta un limón en rodajas Cuidado con los dedos Coloca las rodajas en una bandeja de horno Y mételas en un horno caliente Cocina los limones hasta que se hayan secado así Pero estos no son para comer Luego llena un recipiente de cristal líquido Usa una brocheta de madera para sumergir el limón en el cristal líquido Asegúrate de que el limón esté cubierto por completo Y deja que el exceso de líquido caiga Coloca un gancho para aretes a través del hoyo hecho por la brocheta Haz lo mismo con otras rodajas ¡Wow! ¡Me encantan! La madre naturaleza estaría orgullosa Hora de que gane algo de dinero ¡Estoy abierta al negocio! ¿Qué te parece? Me encantan Me llevaré un par Aquí tienes Hola, Abba Me encantan tus aretes ¿Puedo cambiarlos? ¡Claro! Aquí tienes ¡Wow! En verdad quería estos Son tan lindos Debería estar en un anuncio de champú ¡Qué buen baño! Y encontré esta concha Lo sé Será el regalo perfecto Convertamos esta concha en algo especial Empieza por pintar la concha con pintura azul Asegúrate de que no falte ningún punto Después deja que la pintura se seque Luego necesitaremos pintura dorada Añade una pequeña franja de pintura dorada alrededor del borde de la concha Así Toma algo de alambre y usa unas pinzas para doblarlo hacia atrás Quieres crear un pequeño bucle en el alambre Haz un hoyo en la concha y pasa el alambre por él Añade una cuenta decorativa al alambre Luego usa las pinzas para doblar el alambre hacia atrás No queremos que la cuenca se caiga Ahora toma otro trozo de alambre y envuélvelo alrededor de la concha Sigue enrollándolo alrededor de la concha Así tendrás algo como esto Una vez hecho esto, presiona el alambre en la parte posterior de la concha Luego añade una cadena Ahora puedes llevar siempre una parte del océano contigo Hola, ¿puedo sentarme aquí? ¿Cómo estás? Oh, hola Me fijé en ti desde el otro lado de la playa Quería darte esto ¿En serio? ¿Para mí? Te quedará muy bien Espero que te guste Es precioso Así que esperaba que pudiéramos salir más tarde Tal vez comer algo Eso sería encantador No puedo esperar ¿Ese es mi collar? ¿De dónde lo sacaste? Debo irme ¡Hombres! Ups Me voy por aquí Oh, eso se ve lindo ¡No hagas eso! Oye, tómame una foto Ok Sí, déjame trabajar en mis poses Ah, claro Te ves bien Soy natural frente a la cámara ¡Ups! ¡No! Eso estuvo demasiado cerca Espera Mi collar me ha dado una idea Mantén tu teléfono a salvo con este práctico truco Empieza con un trozo de hilo Luego necesitarás una cuenca decorativa Coloca la cuenca en el hilo Luego añade una cuenca de otro color Alterna los colores Llenando el hilo Una vez hecho esto Haz un nudo en el hilo Y admira tu nueva pulsera Pero no cortes el hilo sobrante Hay que hacer otro pequeño nudo en la parte superior Haciendo un bucle en el hilo Coloca la pulsera a un lado Luego toma la funda telefónica Introduce el hilo por el hoyo del lateral de la funda Pasa la pulsera por el bucle Asegúrate de que está bien sujeta Luego introduce tu teléfono en la funda Bonito, moderno y práctico Bastante inteligente, ¿no? Solo debo llevarlo en la muñeca Y evita que mi teléfono se caiga ¡Wow! ¿Ahora puedes tomar mi fotografía? ¡Oh, sí! ¡Eso es! ¡Esa es una gran foto! Otro día, otro dólar ¡Alto! ¿Tienes algo neón? ¡Aquí tienes! Ok, adelante Pásenla bien ¡Wow! ¿Qué ocurre? Es una fiesta neón ¿Dónde está tu cosa neón? Ve a mi ropa ¿Necesita un accesorio? Lee el cartel Fiesta neón ¡Bien! ¡Woohoo! ¡Vamos de fiesta! ¿Quieres que me vea así? Espera ¡Dame eso! ¡Oye, ¿qué haces? ¡Es mío! ¡Lo bebía! Haré una mancha de plástico con un bolígrafo 3D Luego un bucle en torno al vaso Dejo algo de espacio entre cada bucle Sigo haciendo esto a lo largo del vaso Este rosa es muy brillante Solo unos pocos más ¡Eso basta! Luego pongo mi mano al vaso Y deslizo el plástico en mi muñeca ¡Crea una gran pulsera! ¡Ya no necesito esto! ¡Alto! Veamos el neón ¡Tarán! ¿Feliz? Déjame ver No me convence ¿Qué tal ahora? ¿Servirá eso? Debes dejarme entrar Me gusta ¡Pasa! ¡Por fin! Así que... ¿Mi bebida? ¡Debo apurarme! Ok ¡Ignórame! ¿Qué haces? No hay tiempo para hablar ¡Oye, más despacio! ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu apuro? Tengo una cita ¡Con Chris! ¡Míralo! ¡Es tan lindo! Si tú lo dices ¡Debí saberlo! Debo arreglarme ¡Quiero estar bien! ¡Quiero que sea perfecto! Relájate Todo saldrá bien Ok, creo que estoy lista Me falta Me falta un collar ¡Oh! ¡Esa es linda! Siempre me sienta bien No puedo ponérmelo Ya no me queda Luna, ¿me ayudas? Sí Ponlo aquí Toma ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! ¡Mi collar! ¡Qué desastre! ¿Qué haré ahora? Perdón Tal vez pueda arreglarlo Debe haber algo que pueda hacer ¡Ya sé! Este bolígrafo 3D Dibujaré en este busto Crearé pequeños bucles con el bolígrafo Rodeo todo el cuello Ahora repaso de nuevo Creando más bucles ¡Eso es! Creo que ya está Es una gargantilla Jennifer, mira lo que tengo ¿Qué? ¡Oh! ¿La hiciste tú? Para ti ¡Guau! ¡Gracias! ¡Me encanta! ¡Me queda muy bien! ¡Debes irte! ¡Que te diviertas! La joyería adecuada Puede complementar tu atuendo Esperamos que estos trucos Te inspiren para agregar Algo de brillo y glamour A tu estilo ¿Cuál fue tu favorito? ¡Cuéntanos abajo! Comparte este video Con tus amigos Y suscríbete a nuestro canal Para ver más videos Como este ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.